¡Chicho! ¡Bien, querido! ¿Cómo estás tú? Bien, vale. ¿En qué cita de Navidad? Cuéntame. Lo mismo de siempre. Me fui con la familia para América y la hemos pasado chéverísima. Pero cuéntame tú. Bueno, yo lo mismo, pero en Margarita. Fui con los muchachos, con mi mujer. Tuvimos dos semanas en Margarita. De ahí pasamos a Puerto de la Cruz. ¿Sabes que mi hermana vive en Puerto de la Cruz? De Puerto de la Cruz tuvimos creo que como 10 días más. Y finalmente, bueno, ¿dónde terminamos? No lo vas a creer. ¡En coro! ¡En coro! ¡Corrente! 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 Que la Navidad no se te venga encima. Todo lo que pagues en diciembre con tus tarjetas del Banco de Venezuela tendrá una tasa solidaria de 20% por 6 meses. ¡Corrente! Banco de Venezuela.